Este complejo de suites se encuentra en Puerto Vallarta, en las playas de la Bahía de Banderas. Ofrece un spa con todos los servicios, cocina en todas las suites y una piscina de tipo laguna, con varios niveles. Las suites de la Villa del Palmar Beach Resort y Spa Puerto Vallarta tienen aire acondicionado, placa eléctrica, zona de comedor, baño con decoración de mármol y terraza o balcón amueblado. Uno de los locales de restauración del establecimiento, La Cucina, ofrece cocina internacional y mediterránea, así como un desayuno buffet. La Villa del Palmar Beach Resort y Spa también sirve cócteles en el bar deportivo Los Equipales. La Villa del Palmar Beach Resort y Spa Puerto Vallarta acoge animación nocturna con espectáculos temáticos. Además, en este complejo se puede practicar bola y playa, aeróbico acuático y tenis. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.